Quítale la llave a tu cerradura Que en cualquier momento yo llegaré Cual rayo de luz en tu noche oscura Para apoderarme de tu querer Que ya conseguí conexión directa Y sin preguntarte ya reservé En primera clase con todas las extras La mejor manera de amarte bien Mi vida, ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje al mar por amor Y no se permite revolucionar Con el pasaje de ida y no de vuelta Que ya conseguí conexión directa Y sin preguntarte ya reservé En primera clase con todas las extras La mejor manera de amarte bien Mi vida, ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje al mar por amor Con el pasaje de ida y no de vuelta Ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje al mar por amor Y no se permite revolucionar Y no se permite revolucionar ¡No se permite revolucionar! Y no se permite revolucionar Y no se permite revolucionar Ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje al mar por amor Y no se permite revolucionar Compre el pasaje de ida y no de vuelta Ábreme la puerta que ya voy pa' allá corazón Y en cualquier momento salgo y rumbo en tu dirección Llevo en mi equipaje más pura amor y no se permite devolución Compro el pase de ti y no de vuelta Y ya voy llegando, ábreme la puerta Y ya voy llegando, ábreme la puerta Y ya voy llegando, ábreme la puerta